Navega Navega Cartagena es una ciudad preciosa para recorrerla a pie, pero también es una ciudad perfecta para visitarla por mar. Desde su famoso puerto se pueden tomar barcos para navegar por su litoral y descubrir una orografía con mucha historia y puntos de gran herencia militar. Faros que ayudan a los marineros y donde los pescadores miran al mar. Calas escondidas donde vivir atardeceres que bañan de colores naranjas el lugar y cafés con una estética única y productos de gran calidad. Acompañadnos en este vídeo para navegar por Cartagena. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Hemos venido a ver el atardecer a la playa de Calacortina que se encuentra aquí, muy cerca de Cartagena y de verdad que es una playa súper bonita, rodeada de montañas y que merece muchísimo la pena. Hay muchísimos barquitos por allí y de verdad que es una auténtica preciosidad. Se volvió ese chico que habló en mis canciones, esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más bebé, me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más bebé, tú me curas cuando más me duele, sé que siempre has sabido amarme. Ese retortolito no queda bien bebé, mejor de tus amigas diciendo que no ven, que esto sea duratero, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor, porque este es mi mejor versión. Estamos ahora mismo en el dique de la Navidad. Detrás justo tenemos la batería de la Navidad y lo que hemos venido a ver es el famoso faro de la Navidad, que junto con el faro de Curra, que lo tenemos allí un poquito más lejos, son los dos faros más importantes de aquí, del puerto de Cartagena, que fueron construidos en el siglo XIX. Este faro es de color rojo y blanco, tiene 15 metros de altura y su luz roja alcanza las 10 millas. El otro faro, el faro de Curra, que lo tendríamos ahí, un poquito más lejos, es de color verde y blanco. Estos faros se construyeron aquí para que los barcos que entraran en esta zona no se dañaran con todo el tema de las piedras que hay aquí en esta zona. Es sin lugar a dudas un lugar precioso, pues para ver también el atardecer. Hoy pilla un poquito nublado, también es temprano, pero bueno, es una zona muy bonita con todas las montañas y hay diversas cuevas por allí. Además, zona para venir a pescar. Bueno, nos han traído a un café que le gusta mucho a Inés y a José, dicen que está muy bueno y que la cafetería es muy chula, que se llama Café Lab, así que vamos a entrar para ver cómo es. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volví ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Bueno, vamos a hablar de esta máquina porque es súper curiosa lo que hay en esta cafetería. Pero por lo que hay en esta máquina que tiene el gel aquí, va cayendo en el café y del café va cayendo en todo esto y va haciendo el café. O sea, es la leche. Pero está todo súper bonito y de verdad que tiene unas tartas increíbles. Gracias. 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 No me curas cuando más me duele, sé que siempre has sabido amarme. Pues hoy hemos decidido coger el barco turístico aquí de Cartagena. Es el que hemos decidido coger ahí de dos tipos. Uno que te lleva al faro de navidad y otro que te hace un tour por la bahía. Hemos decidido coger el del tour de la bahía. Y nada, vamos a disfrutar de este viajecito por la zona de Cartagena y disfrutar de todo a su costa, así que vamos a ello. ¿Aquí nos ponemos? Vamos a recorrer Cartagena por el mar. Vamos a ir de pie todo un rato, pero bueno. Vamos a ir de pie todo un rato. Y nada, vamos a ir de pie. Pues estamos ahora mismo frente al Fuerte de Navidad. Estuvimos aquí el otro día, hace muchísimo mejor día que la otra vez que vinimos. Y nada, esta es otra parada que... Bueno, una parada que hace aquí pues para que gente se puede bajar, pues para ver el Fuerte. Y luego también hay gente que se puede subir. Todo este es el dique de navidad, que lo recorrimos. Y llegamos allí al faro de navidad. Aquí veis a toda la gente pescando. La verdad es que la rotita es muy chula, vas viendo toda la costa. Y yo al verte a ver, me sentía vacío y tú lo viste. Ya sé que hay otro que te desviste, ya no estoy mal. De gracias a la vida que ya no estás, yo creo que ahora entendiste que esta voz fuiste la que perdiste. Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas, que me quisiste. Hiciste eso y esos besos no eran de amor. Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas, que me quisiste. Hiciste eso y esos besos no eran de amor. Otra vez, tú te vas. Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar. Otra vez, tú te vas. Y pa' que quede claro contigo, ahora solo somos amigos. Me imagino tus labios, pero en otra mujer. Por más que quiera la constancia no se acaba. ¿Qué harías si tus manos volvieran otra vez? O si el amor que un día te pongo fuera más grande que los moos. Acabamos de llegar a Caravaca de la Cruz, que desde 1998 es una de las dos ciudades santas del cristianismo de España. Viene de un hecho que ocurrió en 1250, cuando esta fortaleza templaria estaba sitiada por los musulmanes. Pues nos encontramos sin lugar a dudas en el lugar más importante de todo Caravaca de la Cruz, que es el Santuario de la Vera Cruz. Y ahora es cuando yo digo, estamos en Puentes del Marqués, a dos kilómetros de Caravaca de la Cruz. ¿Pero qué estamos buscando? Bueno...